Entonces, quedaos con el término estrés laxing o lo que es lo mismo, la incapacidad de disfrutar del descanso. Para muchos, estar sin hacer nada, relajados, es sinónimo de perder el tiempo. ¿Les pasa? Bueno, pues atentos a esta definición. ¿Te ha pasado que estás tan estresado que no puedes relajarte? Estrés laxing. Estar tan estresado que relajarte te hace sentir aún más estresado porque no estás trabajando en eso que te estresa. Es más común de lo que creen, según un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, entre el 30 y el 50% de las personas lo sufren. ¿Cómo identificarlo? Pues seguro que le han pasado, que están con un amigo tomando algo, por ejemplo, y dejan de escucharle y atender a la conversación porque están pensando en lo próximo que van a hacer. O cuando estamos con alguien, queremos que el tiempo pase rápido, tenemos prisa para que acabe ese momento y hacer todo lo que tenemos pendiente. Y un último ejemplo. Estaban deseando coger vacaciones y cuando les toca, pum, de repente han caído enfermos. Pero según los expertos, hay un tipo de personas a los que este estrés afecta más. Atentos. Hay dos tipos de perfiles. Están los activos. Son personas que no les viene bien el estrés laxing porque van a sentir mucha ansiedad en estar disfrutando de un libro tranquilamente. Dentro de ese perfil de personas más activas están los adictos al trabajo, las personas impacientes y ansiosas o también personas que quieren tener todo bajo control. Y sobre todo, lo sufren las personas a las que les importa mucho lo que piensan los demás o que les cuesta tomar decisiones. ¿Cómo combatirlo? Atentos. Si eres el perfil activo, te recomiendo que evites situaciones o actividades pasivas, por ejemplo, leer un libro y que te vayas más a actividades de gimnasio, hacer fitness, luego irte de escalada con tus amigos. Cosas que te generen adrenalina. Y a esas actividades sumen también estos consejos. Llevar un diario o una agenda donde anotemos todas esas cosas pendientes y no estemos estresados pensando en todas ellas de golpe. O hacer una lista de las cosas que nos relajan, esas con las que nos evadimos y nos olvidamos de todo lo demás. Tome nota que seguro que les va a venir de lujo porque, Carla, ¿de verdad nos cuesta tanto evadirnos, relajarnos? Pues María, no, no conseguimos relajarnos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos en la cabeza tareas domésticas, asuntos familiares, en fin, problemillas diarios que no nos dejan desconectar. Es lo que nos han contado los madrileños a los que les hemos preguntado. ¿Sabes lo que es el estrés laxing? Eh, no. Me estreso de solo pensar que me toca relajar. No me digas. ¿A usted le pasa? Sí, sí, sí. En verdad, ahora que me lo dice, sí. ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué tienes ahí siempre por la cabeza rondando? Bueno, organizarme todo el rato, todo el rato. ¿Sabe usted relajarse de verdad? No. Bueno, a veces. ¿Por qué? Porque no lo consigo normalmente. Día a día de decir, no me da tiempo a comprar. ¿Qué me falta? ¿Tengo que comprar verdura o tengo que comprar... esas cosas que... Que tengo que cocinar. Sobra unas cosas de mi nieto. ¿De la familia? De la familia, sí. Vaya rollo, ¿no? Un rollo. ¿Cuándo desconectas del todo? Creo que no, de la vida. Cuando estoy con gente, salgo con mis amigos y estoy hablando de otras cosas. Ahora voy con los amigos y desconectamos.